...multiplicar. Tenemos 15 mil inmigrantes, 5 mil de ellos haitianos, otros centroamericanos, mexicanos, en la frontera de nuestro país, en la ciudad de Tijuana, población fronteriza del pico norte de nuestro país. En fin, ahí hay un escenario complicado, pero eso precisamente nos abre la oportunidad de abrirnos más, de integrarnos más y hay dos casos aquí que van ya en relación a lo que hemos venido con el encargo de comentar, que quiero mencionar inmediatamente. Uno, ya somos parte y los invito como Universidad Nacional a distancia a que formen parte de este proceso. En el 2018 como ustedes lo saben, vamos a tener desde ahorita un proceso de organización de un gran debate latinoamericano y caribeño de organismos multilaterales, universidades, grupos de trabajo, redes, asociaciones, etcétera, virtuales, investigadores, en fin, alrededor de los 100 años del movimiento de Córdoba por la autonomía universitaria, que se cumple en el 2018. De aquí en adelante ya tenemos todo un esquema de trabajo acompañados por organismos, entre otros que están aquí, la OEI, la Organización de Estados Unidos Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, redes de universidades en varias partes de América Latina, el grupo Montevideo, el grupo de universidades argentinas, por supuesto, y la Universidad de Córdoba va a ser el eje, el centro, donde vamos a llegar en el 2018 a la gran conmemoración de los 100 años del movimiento autonomista, que dio un perfil de universidades que no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte de las universidades que tenemos aquí y que voy a poner en cuestión, por supuesto, en lo que voy a exponer en una parte de la charla. Las universidades nacen del movimiento de Córdoba con autonomía, con gobierno y se convierten en macrouniversidades. Son universidades de 60 mil, 80 mil, 150 mil, 300 mil estudiantes como los géneros, por ejemplo, en la UNAM, en la Universidad de donde yo trabajo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 500 mil personas que elaboramos, trabajamos o estudian, estudiamos en esta universidad. Tenemos universidades de medio millón de habitantes, universidades de 100 mil, de 50 mil, 60 mil, o sea, eso no se da en ninguna parte del mundo, por excepción de algunos universidades de países árabes que tienen 600 mil, 700 mil estudiantes porque es obligatorio a cierta edad entrar a la Universidad de Teherán, por ejemplo, en Irán, para estudiar el Corán, ya que hablaban de la Cátedra del Islam, es donde sea más grande del mundo, pero es para estudiar un libro y tienen tantos jóvenes ahí, pero después se van, se terminan la lectura y los otros siguen con carrera, son ya pequeñas, pero fuera de ellos, las universidades más grandes del mundo están aquí, aún así tenemos la mayor inequidad y desigualdad en el acceso a la educación superior que en otras partes no se da, a pesar de que no tienen universidades tan grandes, por solamente dos o cuatro de peor del país, de cada cien jóvenes del grupo etario correspondiente puede ingresar a la educación superior. Esto no es una brecha de conocimientos verdaderamente enorme. Bueno, entonces, el primer anuncio que quisiera yo hacer para invitarlos y como universidad incorporarlos a este movimiento, a este gran movimiento de la que estamos ya organizando alrededor de la ¿este sirve? ¿tiene para puntear? Este no puntea. Ah, ok. Entonces, están invitados. Yo soy parte de los distintos comités, de parte de la UNESCO, del IESALC o de otros organismos para meternos al proceso de debate, no es conmemoración solamente, hay que conmemorar por supuesto una gesta tan importante como fue darle autonomía a nuestras universidades y que es un también una característica de las nuestras porque en otros países, en otros modelos, el concepto de autonomía no existe. No existe simple y llanamente. Existe el de libertad de cátedra, el de libertad de investigación pero el concepto como tal de autonomía sobre la base de un gobierno propio, la decisión de planes y programas de estudio, la propia libertad de cátedra e incluso la territorialización de la autonomía en un espacio determinado que son los campus, eso no se da en ningún país, más que en los nuestros. Pero esto ha cambiado muchísimo porque la autonomía no es un concepto escrito en piedra, la autonomía se construye todos los días. Los legisladores dicen, les voy a quitar esa materia de estudios, ah caray, estás loco, nosotros somos autónomos, como si nos dijeran a nosotros, oye tú no puedes investigar lo que estás investigando, yo digo que investigues otra cosa que le sirva a la transnacional ante Trump, no me digas, ahorita voy a cambiar a mi proyecto de investigación, esto nos los brinda la autonomía, pero también está cambiando y yo como voy a mostrar después en la exposición propiamente dicha, esto tiene ya connotaciones distintas porque los procesos de conocimiento, de gestión institucional, de organización de los aprendizajes, de los lenguajes, de los contenidos, ha cambiado sustancialmente y también ha cambiado por supuesto el precepto de la autonomía desde la perspectiva de nuestras funciones principales que es docencia, investigación, producción de conocimientos, entonces este es el debate que tenemos que dar, es decir, de aquí al 2018 el chiste no es solamente llegar a la conmemoración en la Universidad de Córdoba, Argentina o donde haya estas conmemoraciones sino hacer un proceso de reflexión desde la autonomía que hacen las universidades en nuestros países, que significa la universidad en América Latina, que papel está jugando en la producción del conocimiento moderno, que acciones comunitarias de bien social de responsabilidad pública está desarrollando la universidad o mejor aún en que está contribuyendo la universidad a la construcción de un proyecto nacional porque la universidad está destinada como fue el movimiento autonomista del 18 del 1918 a construir país a definir política pública a definir una política de Estado por ejemplo la Universidad Nacional de Educación UNAE que es la primera que aparece de su lado izquierdo que es la Universidad Nacional de Educación es una de las cuatro universidades emblemáticas del Ecuador creado durante el gobierno de Correa yo soy miembro de la comisión gestora que es la autoridad máxima para la creación de esta universidad tenemos un año y medio de creación estamos haciendo el campus los primeros edificios es una universidad emblemática por ley y por mandato la universidad la UNAE define la política pública en educación de Ecuador no la define el Ministerio de Educación no la hace la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología Cenecit la hace la universidad nosotros decimos porque somos los encargados de ello es nuestra responsabilidad social definimos lo que un maestro tiene que aprender los cambios en los planes y programas de estudio definimos los proyectos de didáctica y de pedagógicos que hay que poner en marcha para innovar el desarrollo y la innovación en la escuela proponemos esquemas de organización y gestión del conocimiento hacemos investigación para mejorar la calidad de la educación hacemos investigación para ampliar la capacidad de acceso del sistema educativo nacional desarrollamos política para incorporar a los sectores siempre marginados indígenas mujeres negros población etcétera para que tengan acceso gratuito programas de becas alimentos vivienda escolaridad etcétera es decir definimos política pública y estamos haciendo por lo tanto política de estado las universidades son parte del estado el estado no es el gobierno y el gobierno que dura cuatro años o a veces se eternizan aunque cambien de gente no son quienes deben de estar cambiando la política pública en educación que corresponde a la ciudadanía somos las universidades en esta declaración de antier yo vengo ahorita de Quito de la sede de UNASUR en la unión de naciones suramericanas que comprende 12 países de América Latina de Suramérica particularmente tiene sede en Quito nos reunimos bajo una propuesta de un servidor para firmar la declaración por el derecho a la educación una educación para la ciudadanía en América Latina y los firmantes son la Universidad Nacional de Educación de Ecuador la Universidad Pedagógica de Buenos Aires es decir las universidades pedagógicas que se lograron nuclear fueron los rectores y nos acompañaron la Organización de Estados Fiberamericanos la UNESCO la sede de UNASUR que va a ser ahorita les digo porque es importante y el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador la UNASUR aprobó a partir de esta declaración que este grupo de trabajo en el marco de la conmemoración del 18 del 2018 en el marco de todo el proceso de debate sobre el significado de las universidades en América Latina y el derecho a la educación aprobó que este grupo nos convirtiéramos en un grupo permanente de la UNASUR de la Unión de Naciones Suramericanas que es un organismo intergubernamental como un grupo consultor permanente para garantizar el derecho a la educación y el derecho a la universidad en América Latina y en el Caribe vamos a ver si lo vamos a lograr y esto si quiere usted por favor ayudarme doctor bueno están primero las definiciones de quienes son las universidades firmantes la de Colombia la de Ecuador etcétera luego aquí ya viene la parte digamos de contenidos nosotros aseguramos que las universidades en general y las de educación en lo particular deben pasar a ser garantes de la defensa del derecho a la educación de una formación de docentes distinta y definir para América Latina no simplemente el acceso a la educación sino el derecho a aprender distinto y el derecho a tener una educación también distinta ¿por qué? porque corroboramos en nuestras investigaciones y es un postulado de la declaración que la educación que hemos ofertado durante décadas en América Latina y el Caribe no es la adecuada ya para enfrentar los nuevos retos que tiene nuestra sociedad es una educación elitista para pocos fragmentada mercantilizada organizada por universidades que nosotros llamamos patito de corte neoliberal y las públicas que tampoco han logrado revertir el esquema tradicional de universidades profesionalizantes que dividen el conocimiento que son universidades que no tienen perdón por esta siempre cuando uno habla no sé por qué empieza a sonar el teléfono ya le quité también las universidades públicas tienen una responsabilidad porque seguimos reproduciendo viejos esquemas profesionalizantes napoleónicos y hoy en día los tres modelos de universidad clásicos el jumboleano que propuso que las universidades fueran productoras de un conocimiento nuevo que produjeran un conocimiento nuevo el modelo napoleónico que es el estado debe generar profesionales para el estado es el modelo que nosotros reproducimos y el modelo anglosajón tipo MIT o Harvard Stanford Oxford etcétera etcétera que es producir un conocimiento para las empresas que ha derivado en un capitalismo cognitivo esos tres esquemas están en crisis hoy en día se están están surgiendo nuevas universidades y varios modelos de universidad en el mundo este es mi proyecto de investigación para todo el 17-18 tengo una base de datos de 500 nuevas universidades 50-60 de las cuales están en América Latina la mayoría son públicas la mayoría son financieras por el estado y tienen otra lógica distinta a las de las universidades campus tipo campus cerrado o de las universidades a distancia inclusive que aparecían como el sector moderno más tecnologizado de las universidades pues ya tampoco son paradigmáticas y son universidades que están surgiendo de los años del 2000 para acá en Asia Pacífico están creando cientos de universidades nuevas en Europa se están redefiniendo los modelos dominantes como el alemán dual el anglosajón británico el de los países nórdicos etcétera en componentes diferenciados de lo que son las universidades tradicionales y de esquemas de gestión administrativas verticales y de profesiones ya saturadas y en América Latina por ejemplo estamos creando estamos bueno se están creando nueve universidades completamente distintas en el Gran Buenos Aires y en zonas específicas de Argentina 18 en Brasil 3 en Bolivia para los que son interculturales para los 3 grandes grupos étnicos bolivianos 4 universidades emblemáticas una de las cuales es la UNAE en Ecuador 7 en Paraguay 4 más en Uruguay y así sucesivamente nuevas del 2000 para acá y algunas tan interesantes por ejemplo la brasileña como la UNILA para la integración latinoamericana que está en Fos de Iguazú ustedes saben donde está Fos de Iguazú donde están las cataratas y la hidroeléctrica de Itaipú una de las más grandes del mundo hay en los terrenos de la hidroeléctrica yo fui parte de la del consejo que desarrolló la currícula de esta universidad en su gestión 50% de los estudiantes son latinoamericanos 50% son brasileños los estudios que hacen los latinoamericanos son en portugués los estudios que hacen los brasileños son en español y el idioma que hablan entre sí es inglés y son carreras nuevas agua y energía gobernabilidad ciudadanía transformación educativa nanotecnología genómica secuenciación etcétera etcétera no son derecho contaduría administración eso ya se acabó aquí otra que formamos en el estado michoacán que es uno de los estados más violentos del país en méxico es igual hicimos 10 carreras que son esa genómica y nuevos alimentos este agua en la ciénaga en la laguna la más grande del país gobernabilidad de nueva ciudadanía transformación educativa y nuevas tecnologías en fin son carreras que apuntan a producir un conocimiento de frontera desde la perspectiva del bien social y público porque todas las que les estoy mencionando son universidades públicas gratuitas ahorita si ustedes entran a la página de la UNILA de Brasil van a encontrar que hay 400 becas para estudiantes latinoamericanos en esas carreras con todo pasaje de avión seguro de gastos médicos vivienda porque se compró un hotel para que vivan ahí transporte y educación y es una universidad interesantísima con modelos distintos bueno así está pasando en Corea en Singapur en Tailandia en Malasia en China en Japón en Alemania en Inglaterra en Suecia en Finlandia en Dinamarca y en América Latina modelos que están apuntando a que sean dentro de los próximos 20-25 años en 2030 es decir cuando las generaciones que hoy están en educación primaria ingresen a la universidad van a decir y ustedes vivían en un campus y estudiaban leyes y usaban internet ah caray que raro como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos yo todavía no tengo nietos espero algún día les digo que se apuren pero no se quieren apurar ahora los jóvenes y que bueno pero si a mis hijos les digo bueno es que nosotros lo que teníamos era un teléfono fijo teléfono fijo y este y ahora ellos conocieron un teléfono que lo traen pegado al cuerpo porque son objetos nomádicos como decía Jacques Satali y que este una hija mía de repente le digo háblale a tu tía para que se venga a comer y fue al teléfono de mi mamá que tenía todavía discado y rezo y me dice ¿y cómo le marco? ¿cómo le marco? porque le apretaba el dos y no era darle la vuelta ¿por qué? porque ellos nacieron con el touch y además esto ya dejó de ser un teléfono ¿cierto? ya es un aparato para chatear ver videos oír música comunicarse hacer memes etcétera etcétera y hablar y hablar por teléfono también todavía tiene un un hoyito aquí para que se oiga los próximos ya no tienen hoyito van pegados al cuerpo y se activan así levanta uno aquí la ceja y para cerrar le voy a hacer como los aparatitos que usaba el que compró el sistema de Her si vieron la película Her ella con la voz de Scarlett Johansson es ella es un aparato que el tipo compra porque siente solo se separó necesita compañía y compra un sistema que le pone a la mujer ideal con tres preguntas que le hacen en qué trabajas por qué compraste el sistema y cómo era tu madre con eso le ponen a la mujer ideal y desde que oye la primera voz de Scarlett Johansson dice cómo me vas a poner qué nombre quieres cómo me llamo el tipo se enamora perdidamente no come no usa tarjetas de crédito no va al supermercado no va a los malls al shopping no, no simplemente le compone música le habla le hace el amor virtual en un aparatito así que le coloca también la puede dejar a un lado después le da pesar quiere hasta dormir todo el tiempo con el aparatito así va a pasar en fin todo esto va a cambiar rápidamente échenle un ojo al libro dos bestsellers que acaba de sacar un investigador un historiador de la universidad de Jerusalén Alev Rabin que se llama el primero se llama Homo Sapiens que es la historia de la humanidad y el reciente que acaba de sacar se llama Homo Deus el hombre Dios Homo Homo Sapiens es la historia de una especie chiquitita dividida en alrededor de 16 tipos de especies de simios homínidos nindertals javas etcétera etcétera y había uno que se convirtió en Homo Sapiens unas especies como cualquier animal como cualquier mamífero es distinto un dalmat es distinto a un pastor alemán a un pequinés chihuahua que se yo igual aquí había distintos tipos de homínios pero el sapiens el Homo Sapiens que era una especie insignificante en esa época tuvo una capacidad distinta a las demás de sobrevivencia y de evolución que fue la capacidad del lenguaje no de la comunicación sino de un tipo de lenguaje porque comunicarse todos los animales y hasta los insectos se comunican entre sí ¿cierto? desde las hormigas tienen una cierta manera de comunicarse y hay comunicaciones hasta muy elaboradas como las de las ballenas los delfines los changos los perros etcétera que tienen este por ejemplo hay un grito de un chango específico para decirle al otro chango que atrás trae un león y que se suba al árbol y le grita de una manera y el otro entiende y se tiene que subir al árbol pero el del Homo Sapiens es lenguaje que creo estuvo tiene un significado particular de acuerdo a este estudio que hace el investigador que es el único de la especie que pudo construir un aparato comunicativo a través de la mentira porque no le decía cuidado allá hay un león no dijo yo miré al león y él también me miró y yo me pasó su ser y ahora yo soy como un león y los otros se lo creyeron y de ahí surgen los mitos la invención la este las leyes las religiones los mitos las analogías etcétera etcétera la única especie que puede mentir y que los otros se la crean pero ahí se construyó la especie más depredadora los que vayan mañana a la universidad de costa rica están invitados ahí vamos a hablar sobre un poco de esto bueno entonces nosotros los firmantes planteamos un nuevo tipo de educación una revolución que supere los tradicionales esquemas sobre los cuales se organizan las universidades los temas educativos y que vayamos hacia adelante garantizando el derecho de una educación ciudadana con valores de bien público de organización de pensamiento crítico y distintas desde la perspectiva de la organización de sus conocimientos aquí lo termino solamente quiero mostrarles bueno ahí viene yo se la voy a dejar por supuesto al doctor Vargas para que quien la quiera suscribir como universidad como grupo de trabajo y nos los mande están invitados a formar este grupo de reflexión latinoamericano conjuntamente con los países de los organismos que he señalado para hacer un gran esfuerzo colaborativo en fin vienen los retos que tenemos de una nueva educación que significa estos nuevos paradigmas educativos como concebir una nueva formación docente las áreas sobre las cuales tenemos que trabajar de forma prioritaria y nos vamos simplemente al tema del financiamiento educativo por supuesto es una responsabilidad del estado un bien público el papel de las instituciones de la educación superior en el derecho a la educación nuestra propuesta es que las universidades deben ser las responsables de la transformación del sistema educativo en su conjunto no es la Secretaría de Educación el Ministerio de Educación el que debe de decir cómo articular el sistema educativo lo tenemos que decir quienes estamos en la cúspide del sistema educativo y estudiamos para eso cómo se articula pedagógicamente los otros niveles en la perspectiva de lograr capacidades habilidades conocimientos de los niños y jóvenes para que puedan alcanzar trayectorias escolares educativas de conocimiento cognitivas exitosas hasta la educación superior el burócrata de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación no si nosotros somos los que hacemos los profesionales y los líderes del futuro cómo no vamos a decir lo que tiene que aprender un niño en educación primaria o en educación secundaria si lo que requerimos es que desarrollen esfuerzos para lograr trayectorias que lleguen a la universidad y toquen la universidad les abramos y les digamos ustedes ya tienen todos los conocimientos que requieren vámonos a producir conocimiento nuevo vamos a hacer proyectos vamos a desarrollar pensamiento crítico vamos a desarrollar procesos cognitivos nuevos en áreas de conocimiento como las que están hoy transformando las sociedades del mundo ¿cierto? porque si no como le hacemos todo el tiempo como maestros lo sabemos nos llegan estudiantes y les decimos a ver hazme un ensayo sobre el tema que estamos o la lectura que estamos viendo hazme una reflexión sobre la lectura o esta conferencia con falta de ortografía no saben cómo redactar cómo reflexionar cómo transferir una idea en un concepto cómo construir un aparato conceptual cómo desarrollar categorías de análisis no pero no es su culpa es porque desde la primaria les dijeron usted se siente y se calla y lo que tiene que hacer es repetir lo que yo le digo ¿y para qué vamos a repetir lo que yo le digo si con un touch en Google me lo dice por 600 mil ítems? por eso hacemos el aula invertida ¿no? de Flip Classroom el aula invertida que tienen las universidades a distancia son el espacio en donde interactúa el investigador o el profesor con el estudiante para el desarrollo de sus capacidades cognitivas porque para el manejo de la información pues tienes estas cosas que te dan información cuando quieras ¿para qué te sirve aprenderte la mitad del tercer tomo del capital de memoria? digo una obra maestra o este o los tres cuatro libros que hizo Darwin o Freire o Piaget si tienes la capacidad de consultarlo todo el tiempo que quieras en segundos en bibliotecas digitales que tienes a la mano del bolsillo antes teníamos que ir a consultarlo en fichas en las bibliotecas pero ya no mejor utilizar las plataformas y los espacios de ambientes áulicos o como este de auditorios para hacer procesos de reflexión cognitivos respecto a las habilidades que tenemos en fin también ponemos que las instituciones de educación superior son las responsables de la definición de la política pública y en fin ahí hay toda una serie de principios que convocamos a garantizar debe desempeñar un rol central y activo en el concerniente al debate regional sobre lo propiamente educativo la formación docente el contexto de la escuela la política pública educativa es decir es lo que propusimos y lo firman si quieren nos vamos doctor hasta el final ahí están los principios este es el rector de la universidad pedagógica de Argentina la de de México la de Colombia la UNAE de nosotros de Ecuador yo estoy como comisión gestora y además firman de abajo por favor el presidente de este UNASUR que es la Unión de Naciones Sudamericanas que es el expresidente de Colombia Andrés Arauz que es el ministro de conocimiento talento humano del Ecuador Elvis Hermina que es el embajador de Venezuela ante UNASUR Natalia Armijos que es la directora de la organización de Estados Iberoamericanos en ese país Isaia Sánchez que es la representante regional de la UNESCO tenemos un aparato para ir definiendo política pública porque vamos a ser grupo consultor de 12 países obviamente depende de nosotros que lo hagamos con efectividad y no nos volvamos simplemente un un este un cuerpo de fantasma de referencia los invito a estas dos celebraciones a estas dos procesos de reflexión tanto sobre la base de la autonomía universitaria que viene y sobre la base de la definición de una política pública latinoamericana desde las universidades y están ya las condiciones para que nos juntemos nos organicemos y hagamos celebraciones y reflexiones críticas respecto al papel de nuestras universidades hacia los próximos años ¿qué es lo que está redefiniendo la autonomía universitaria desde el plano de la responsabilidad social y pública en el marco de lo que estamos produciendo como los nuevos modelos de organización y gestión del conocimiento entonces ese lo quitamos doctor tumbamos este archivo y en el escritorio está donde dice el debate el debate el powerpoint si quiere lo abrimos ahí mero muy bien entonces la tesis que les voy a presentar desde el plano de los nuevos modelos de universidad que se corresponden con los que estamos desarrollando en América Latina particularmente y estudiando de forma crítica respecto a otros modelos de universidad plantea como tesis central como eje de análisis crítico que estamos frente al desarrollo de un nuevo paradigma que redefine el papel de las instituciones ante la sociedad y la economía algunos de los expertos investigadores que ustedes conocen que han demostrado que hay una ruptura epistémica compleja en los paradigmas de la ciencia y el conocimiento son algunos de estos ¿cierto? ustedes los conocen Michael Gibbons que propone un nuevo modo de hacer la ciencia el modo 2 que le llama que es interdisciplinario y basado en contexto de aplicación Emanuel Wallenstein que plantea la transformación de las ciencias sociales como un paradigma distinto Edgar Morán con sus estudios sobre el método y la complejidad Dominique Coray que habla de la relación nueva que existe entre la producción de un conocimiento codificado hacia el Big Data Big Data o Macrodato frente al conocimiento tácito Thomas Piketty y Stiglitz que plantean la redefinición de la desigualdad y la composición orgánica este es más bien un enfoque de economía política pero que sobre la base de la producción de los nuevos conocimientos se redefine en el marco de las composiciones orgánicas de capital y la desigualdad del ingreso mundial y Daniele Denariti un investigador vasco que trabaja todo el tema de la social e ignorancia la propuesta entonces es que tradicionalmente la organización y la gestión del conocimiento sobre la autonomía de las universidades se orientaba a garantizar la transferencia de un conocimiento determinado de forma rígida métodos lenguajes contenidos y técnicas eran idénticas o son idénticas desde el plano disciplina y entonces el aprendizaje se centraba en la enseñanza el actor principal era el docente y ahora no el paradigma no es el docente claro tiene que intervenir desde la base de este esquema sino el desarrollo de procesos cognitivos en múltiples medios ambientes del agua entonces el paradigma que nosotros estamos organizando implica en primer lugar la bolita nadie trae un señalador es que como todos usan computadora ya no traemos señaladores bueno lo que está en medio es producir un conocimiento nuevo es decir como se organizan los nuevos paradigmas uno se produce un conocimiento nuevo yo no puedo garantizar la transferencia de un conocimiento tácito en el alumno si no he producido ese conocimiento tácito conocimiento tácito es diferente al conocimiento codificado conocimiento codificado es eso yo puedo reproducir este powerpoint millones de veces si quiero porque está codificado un conocimiento tácito no lo puedo reproducir porque lo tengo yo yo como decía el doctor Vargas hace un rato a mi no me sale el gallo pinto estamos comiendo pan con gallo pinto y dice yo cuando lo hago no me gusta en cambio cuando lo hace otra persona que él conoce hasta quiero comérmelo más ¿cuál es la diferencia si él utiliza la misma receta de los abuelos para hacer gallo pinto y no le sale y a la otra persona sí se llama conocimiento tácito en términos culinarios se llama sazón oye mamá yo hago la tortilla con la receta de la abuela pero no me sale como a ti ¿por qué? porque yo no tengo sazón en los profesores por eso hay profesores buenos y profesores malos hay profesores que repiten lo que leen y quieren que el estudiante repita lo que él ya leyó en lugar de decirles como otros profesores decimos no creas en lo que yo te estoy diciendo tú averígualo discútelo vamos a vamos a a ver tu visión tácita es decir tu sazón con el mío porque las interpretaciones y la diferenciación conceptual desde el plano de la organización de ciertos ambientes de aprendizaje y conocimientos es distinta entonces se produce un conocimiento nuevo en las nuevas universidades este conocimiento nuevo tiene una relación con un aprendizaje determinado esta relación del aprendizaje tiene relación con una innovación porque hoy en día conocimiento que no se pone en la práctica sobre la base de un proyecto de desarrollo determinado no sirve se acabó aquel esquema del profesor que se metía a su cubículo salía humo de su cubículo porque tenía 20 años trabajando a Foucault increíble padrísimo oye que está haciendo espérate espérate no lo interrumpas porque está discutiendo con Foucault escucha de que barbaridad no pasa despacito por ahí el esquema organizacional de la autonomía y la responsabilidad universitaria con pertinencia y calidad implica que lo que yo produzco lo tengo que poner en el ámbito de un nuevo currículum de planes de estudios de innovaciones de desarrollo social y de bien público sino para que sirve la universidad está bien que haya reflexión sobre Foucault yo no digo que no haya o Freire o los que ustedes quieran 10 años 20 años toda su vida lo destrozaron o lo repitieron pero en el nuevo paradigma del conocimiento uno produce conocimiento esto genera un aprendizaje determinado esa producción de aprendizaje crea una innovación y la innovación por sí misma crea un aprendizaje distinto porque cuando yo pongo a prueba algo aprendo otra vez las rayitas estas que forman la espiral no crean que me dio de repente un Parkinson ahí este no lo que quise mostrar es que no era lineal no le quise poner le quise poner este Parkinsonianamente esto ha implicado por supuesto la necesidad de transformar las propias instituciones no es lo mismo decir mi institución tiene como principal fin formar profesionales a decir que mi institución universitaria tiene como principal fin producir un conocimiento nuevo desde el plano de la gestión de la administración de las responsabilidades pedagógicas organizativas etcétera de nosotros es distinto la trayectoria académica del profesor y el investigador porque hemos tenido tres olas de rupturas epistémicas en las disciplinas que las han desbaratado por completo las han vuelto obsoletas y que vienen desde los años ochenta revolucionando los conocimientos que hoy conocemos la primera ola que se centró en la microelectrónica es decir Silicon Valley Apple Microsoft desde los años ochenta crearon las bases sobre las cuales los dos programas son mundialmente conocidos unos son de manzanita y otros son de una M las telecomunicaciones surgió la biotecnología con la primera clonación de una oveja y ahí viene una experimentación genética y que no la sustentabilidad cuando empezamos a encontrar que había un hoyo en la capa de ozono y que no lo podía resolver ni el astrofísico ni el biólogo ni el físico ni el matemático ni nadie un problema interdisciplinar o transdisciplinar la teoría de la complejidad la teoría de la nueva ciudadanía que se viene después se manifestó de forma mucho muy abierta en la primavera árabe en los ocupa españoles en los movimientos estudiantiles chilenos mexicanos puertorriqueños colombianos ecuatorianos etcétera etcétera incluso hasta neoyorquinos con la postulación de 91 desafortunadamente ese 1% ganó la elección y algunos países se metieron a esta ola de 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 nuevos paradigmas y organizaron universidades redefinieron sus sistemas educativos reestructuraron sus plataformas de aprendizaje y de conocimiento como los tigres del pacífico Corea Singapur Malasia Japón China etcétera etcétera España que aprovechó muy bien lo de la unión europea es el momento en el que surge el espacio común de educación superior de Europa se recordan que se arma un esquema único de organización europea universitaria así denominado el espacio común europeo y vienen los parques científico tecnológicos Silicon Valley la bilete en Francia su Cuba Saint City en Japón la bilete de ruta 128 Bangalore etcétera etcétera la segunda ola que viene de principios del siglo actual a la fecha redefine los marcos de la interdisciplinaridad y los nuevos conocimientos y nos metemos al mapeo del genoma humano nos metemos a la nanotecnología que es la microminiaturización de los componentes tecnológicos ya hay ahorita unos nanorobots que no los podemos ni siquiera ver que se meten en la sangre para que el que tenga triglicéridos por comer tanto gallopinto y grasas el nanorobot pueda ir encontrando en las venas donde están las acumulaciones de grasa y desaparecen ya no digamos implantes robóticos hay una persona que está en la cárcel pero que les ganaba a correr a todos y no lo dejaban correr en las olimpiadas porque tenía dos implantes en las rodillas pastoreales se acuerdan de él corría más rápido tenía dos piernas y bueno ya tenemos cantidad de cosas bueno viene todo el gran boom del estudio del universo las galaxias la vida en la tierra la vida perdón fuera de la tierra las estaciones espaciales que existen ya en las órbitas los satélites y nanosatélites etcétera la opción tecnológica el diseño de la arte multimedia y obviamente hay otros países que se suman se suben a los dos paradigmas del conocimiento particularmente Finlandia que es el modelo educativo más sonado más exitoso que hay en el mundo pero no solo Finlandia India China Brasil Rusia Suecia Vietnam Corea y otros países se montan en las transformaciones educativas y empiezan a crear otras universidades y viene la tercera ola que ya son de tendencia de fin de tendencia larga de tendencias de innovación si le podríamos cerrar ahí o se necesita tener la puerta abierta porque están trabajando ahí y quizá para los que están en el ala de este lado resulta un poco el traqueteo si se puede gracias bueno pues es igual no es lo mismo pero es igual y bueno viene toda una revolucionamiento este tremendo entre otros pues una redefinición de las fuentes de energía hoy prácticamente ya es posible la sustitución del auto de combustión interna por el auto eléctrico ya hay y hay incluso autos que se manejan solos yo ya me subí al auto google este que es redondo todo uno platicando y va solito quiere oír uno jazz le pone jazz este se para tres cuatro metros antes de la raya donde está el el auto más cercano va a una velocidad moderada y es sustitutivo ya con fuentes alternas de energía distintas viene el big data que es la sustitución del internet hoy con un buscador de internet cualquiera que ustedes usen sobre un ítem van a tener seiscientos mil cuarenta mil digamos si ponemos universidad nacional de educación de de costa rica van a tener sesenta mil ochenta mil ítems que hablan en referencia pero con el big data o el macro dato van a tener millones de 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 ítems articulados no sueltos sino en complejos interactivos que es lo que le llaman la teoría de la singularidad en donde las ochocientas mil ochenta mil millones de sinapsis que tenemos ahorita en este momento en el cerebro se van a combinar con millones de sinapsis que puedes usar con una máquina en macrodato y es lo que le llaman la teoría de la singularidad la fusión de el terreno de nuestro conocimiento complejo cerebral con la inteligencia artificial lo que le llaman la teoría de la singularidad y así sucesivamente díganme por qué no menciono con excepción de Brasil otro país que se haya montado en estas áreas de conocimiento cuántas carreras de nanotecnología hay en Costa Rica de genoma humano de genómica en general para alimentos estudio del café de mecatrónica que es la más la más suavecita o de fusión en ciencias sociales o de alteración de la universidad para ser universidad de la investigación y producción del conocimiento de la UCR y no de carreras de derecho o de contabilidad si hay no somos tan pesimistas pero son contadas son contadas son 10 carreras algunos doctorados en biotecnología genómica estamos más o menos avanzando en Brasil en México en Colombia en Uruguay en telecomunicaciones Uruguay es la potencia latinoamericana en educación este y arte y cultura varios países en fin si hay pero muy poco pero esto es lo que define el valor agregado de lo que nosotros producimos con autonomía ya no es la facultad de derecho ni contaduría ni administración porque esas además las han agarrado las escuelas privadas desde perspectivas neoliberales reproduciendo los esquemas de inequidad y desigualdad y compiten con nosotros en el mercado de trabajo y mal con deshonestidad porque solamente las escuelas privadas patito le decimos nosotros patito de garage se meten a este tipo de carreras donde nosotros también saturamos el mercado laboral y ¿por qué dicen que nos ganan? pues por una razón obvia porque la escuela el sistema educativo y la universidad reproduce ese espejo de la sociedad y si el hijo de papá que tiene una fábrica se mete a estudiar administración y obtiene inmediatamente la presidencia del consejo de administración de la fábrica de papá no es porque haya estudiado en una escuela privada uy de magnífica calidad no es porque es el hijo del dueño y no es el empleado y no es el estudiante que estudió en la pública y que sacó las mejores calificaciones y cum laude en su tesis de administración porque va a ser el empleado del hijo del papá no tiene ciencia la desigualdad que tenemos en la educación en América Latina tiene como componente principal la diferenciación y la desigualdad en los ingresos punto un hijo de un clase media alta millonario con propiedades va a reproducir la herencia familiar en el mercado laboral un campesino un indígena va a reproducir en la segmentación laboral el mismo esquema en su este estatus y cargo social hay sus excepciones hay sus liderazgos pero son excepciones son excepciones en el lo general tenemos una segmentación educativa que se reproduce en la segmentación este de la sociedad y los mercados laborales pasamos por favor doctor me voy más rápido esto ya lo he desarrollado estamos en una reorganización de los tipos de conocimiento privilegiando el desarrollo cognitivo en los estudiantes del conocimiento tácito la que sigue por favor doctor y desarrollando los tres niveles de currículum sobre la base de estos tres niveles de aprendizaje como ustedes saben el currículum se organiza desde tres perspectivas el currículum vivido que es el que todos tenemos el currículum formal que es el que está establecido en los planes y programas de estudio los pensum de materias etcétera y el currículum construido esto forma el proceso de diseño curricular pero articula tres niveles de aprendizaje el aprendizaje del manejo de las cosas el know how las competencias genéricas y laborales el aprendizaje del desarrollo del ser es decir mi capacidad comunicativa mi capacidad para construir conceptos interpretar la realidad el pensamiento crítico desarrollar proyectos ponerlos en marcha planificar desarrollar capacidades etcétera y el aprendizaje de lo que viene learning to become estamos en un mundo que cambia si no desarrollamos capacidades cognitivas en el estudiante que le permitan saber que ganó Trump porque quien sabe que pasó y lo sepa interpretar y sepa lo que viene y sepa las consecuencias de los cambios que están ocurriendo en el mundo en la biosfera en la naturaleza en la sociedad en la economía en la política y en su profesión y en su disciplina y en sus áreas de conocimiento si no hacemos eso de la perspectiva cognitiva estamos mandando al muchacho a la muchacha a un mercado laboral que va a creer que es como le enseñaron en el aula y no es así la sociedad se está moviendo todo el tiempo es decir learning to become aprender de lo que viene tener la capacidad de anticiparse de construir elementos críticos de análisis que permitan valorar que voy a entrar en un mundo de incertidumbre las certezas se acabaron estamos en un mundo del fin de las certezas estamos en un mundo de la incertidumbre de la complejidad del cambio de la redefinición de paradigmas y la teoría de la evolución se acabó con la genómica y la teoría de la lucha y clase se acabó con el fin del proletariado de los sindicatos y la teoría de la relatividad general energía es igual a más en relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia también se acabó con el bosón de Higgs una nueva temporalidad estamos en tiempos distintos aunque espacios todavía los tenemos iguales pero los tiempos son distintos el fin de las certezas y la entrada en la incertidumbre esto implica entonces usted me dice más o menos voy terminando esto implica entonces proponernos dos tres vías estratégicas que estamos explorando para la transformación de nuestras universidades actuales los tres niveles de planificación que se están desarrollando hoy en día de forma muy acelerada muy acelerada estoy hablando de los diez años anteriores y se va a prolongar esto de manera mucho más dinámica en los próximos años son uno las universidades son dificilísimas de cambiar son estructuras que vienen del medievo y dile a un profesor o al estudiante que cambie cuando tiene siglos haciendo lo mismo un día estaba en una universidad me dijeron a ver cómo es este paradigma del currículum porque estamos cambiando planes de estudios de una carrera creo que era ciencia política o sociología dinos cómo se plantea esto del paradigma del estudiante en el centro y los procesos cognitivos dinámicos y qué sé yo y cuando termine la charla inmediatamente se para un profesor así y dice qué interesante profesor pero ahí dónde queda mi materia se preocupó mucho porque dijo y yo qué voy a dar ahí qué voy a dar porque daba la materia de teoría del socialismo después de Gorbachov escúchale decía es que no va a haber materias no son materias aquí no hay asignaturas hay problemas a resolver hay módulos que implican procesos cognitivos hay una organización colegiada donde el estudiante tiene múltiples ambientes de aprendizaje no nada más el maestro el maestro es un motivador un organizador de esos y tiene un conocimiento tácito que produce un conocimiento nuevo y que lo pone a la discusión del estudiante pero el estudiante tiene que generar sus procesos cognitivos por si no no hay manera de entonces son dificilísimos de cambiar ¿qué estamos haciendo para cambiarlas? cuando se puede cuando hay resistencias pues ni modo no se puede y ya y se quedan uno es estamos inaugurando subsedes de las universidades las universidades más tradicionales la UNAM por ejemplo donde yo vengo es la universidad más tradicional que ustedes conozcan en América Latina la más tradicional tenemos 500 años de existencia tenemos 300 mil estudiantes como ya les dije 54 mil profesores y 6% de tiempos completos hacemos el 50% del total de la investigación científica y tecnológica que se hace en México cambiarla tenemos un consejo universitario de 250 miembros casi 300 no caben aquí aquí no cabe el consejo universitario de la UNAM imagínense discutir una reforma de un plan de estudios nos lleva a veces años entonces ¿cuál fue la salida? hacer un campus distinto en donde se partiera de cero en lugar de decir fíjate que el gobernador de tal lugar está regalando un terreno para la UNAM vengase a establecer acá como hay en Costa Rica una sede UNAM aunque es para fines de movilidad de estudiantes etcétera solamente o sea no es una UNAM dentro de la UCR pero en otras entidades donde hay terreno nos regalaron el terreno los servicios etcétera toda la parte pública y ahí estamos desarrollando alternativas curriculares interdisciplinares de investigación distintas montamos un instituto en nanotecnología montamos un estudio de secuenciación genómica montamos uno de sustentabilidad con procesos tecnológicos de sediación secuenciación del medio ambiente para fines de prevención etcétera etcétera entonces esa es una de las estrategias que se están montando en toda América Latina las viejas universidades como no pueden cambiarse desde su campus principal crean subsedes nuevas con este tipo de perfiles de egreso y de ingreso la segunda es que partes de las universidades se colegien se coaligan y formen estructuras complejas interdisciplinares entre las facultades los institutos los centros tradicionales por ejemplo en en la universidad de Guayaquil que es la más grande del Ecuador tiene sesenta y tantos mil estudiantes la ciudad más grande de Ecuador portuaria ahí lo que hicimos fue combinar cuatro escenarios al dos mil treinta y estamos comenzando un proceso en donde por dominios por siete dominios en lugar de tener sesenta carreras vamos a comenzar siete dominios en donde vamos a coaligar las estructuras tradicionales de las escuelas y facultades de los institutos en áreas convergentes de organización en una primera fase del dos mil dieciséis ya comenzamos al dos mil veinte sobre la base de este paradigma para la planeación vamos a ver si este la prospectiva puede definir esta estrategia y la tercera vía es creando nuevas universidades nueva nuevas nuevas como las que les he platicado este que tenemos cuatro en Ecuador nueve en Argentina dieciocho en Brasil que son nuevas completamente surgen de cero este y se diseñan desde una perspectiva de innovación académica de aprendizaje situado de multiplicación de medios de aprendizaje los profesores son fundamentalmente investigadores son tiempos completos son básicamente universidades de posgrado los posgrados determinan las carreras de pregrado no son las de pregrado las que terminan los posgrados no hay seriación de pregrado a posgrado sino de posgrado hacia el pregrado o sea la influencia es al revés o sea las estrategias son donde se produce el conocimiento se fertiliza hacia el pregrado y las licenciaturas por si no no habría en consecuencia esto y modelos de gestión del conocimiento del plano de la autonomía distintos que permiten que las unidades académicas descentralizadamente tengan plena autonomía para fines de innovación cambia la estructura orgánica de la autonomía sobre la base de complejos horizontales en red las redes hoy son los espacios de producción de conocimiento internacionales profesor que no esté en una red no esté en un proyecto si no está en un proyecto no genera conocimiento si no genera conocimiento no puede transferir conocimiento tácito en los estudiantes y los estudiantes no van a aprender nada más que lo viejo lo que pueden memorizar repetir entonces son las tres estrategias que estamos desarrollando reitero los campus nuevos los campi o las subsedes pero siempre y cuando tengan estas estructuras nuevas las fusiones desde la perspectiva de la interdisciplinaridad en áreas complejas dentro de las propias escuelas facultades y tres la creación de una universidad o varias universidades públicas en todos los casos estamos revirtiendo en América Latina afortunadamente en varios países no en todos no en todos la tendencia que se impuso en los noventas de mercantilizar al extremo la educación superior surgieron universidades de garage pero no saben como hongos ahora ya afortunadamente del 2000 2010 para acá se está revirtiendo en muchos países esta tendencia de privatización y mercantilización y está sobreponiéndose de nuevo una política de Estado con garantía de bien público y social muchas gracias por su atención Gracias en el año ya no hay un placer que no está en el año que pasa a la gente por parte del público en el año como bien Para que luego le demos la razón de la institución, la posibilidad de que la gente pierde, en este caso, pues, porque luego, una de las cosas de todos, es que nosotros, digamos, en esta palabra, nosotros presentamos en esta palabra de la manifestación, y nosotros presentamos en este caso, vaya a plantear para estar en los tiempos, en esta tarea, y luego, voy a lecharse, a hablarse para que haga el tiempo. Creo que el agua tiene un micrófono. Ok, adelante. Bueno, gracias. Mi nombre es Heisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Me encanta la presentación, don Alex, ¿no? Axel, don Axel. Sin embargo, a mí, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar sobre los nuevos paradigmas en educación general, no solo a nivel de educación superior, me queda un gran ausente, y lo volví a sentir ahora. Mi ausente es el término, que quizás debería no utilizar la palabra término, sino la palabra humanismo, porque en el tonto nosotros sigamos desarrollándonos y trabajando para estos nuevos paradigmas, pero no desde una visión humanista. Ni siquiera las redes que están operando ahorita tendrían principios para operar de la mejor forma. Para mí, la problemática mundial que estamos viviendo, a nivel general, no solo en procesos educativos, está basada en eso. Y algunas veces se quiere manipular, discúlpeme la palabra que uso, pero es como lo siento, diciendo que se trabaja de una forma transversal. A mí no me sirve, no me sirve porque invisibiliza el tema. Y a nivel de la currícula, se queda así, se queda en el gran ausente. Conozco ahorita que Perú es el país que lo está trabajando y que está reinventando toda su currícula con base en el humanismo. No sé de los otros países y de las otras universidades, pero si no lo hacemos de esa forma, todas estas iniciativas que estamos implementando para crear personas críticas, innovadoras, productivas. Lo veía y lo trataba de asimilar cuando usted mencionó el nivel del ser, del aprendizaje del ser. Ahí quise relacionarlo un poquito, sin embargo me faltó. Creo que ahí se podría incluir un poquito los niveles de organización que usted presentó. ¿Verdad? Creo que ahí podría desarrollarse un poquito más esta temática, pero sí da la oportunidad de que usted esté aquí presente y darle las gracias. Obviamente me encantó la presentación y que está en otros escenarios. Pues no quería yo guardarme este sentimiento que siempre me llama la atención. Muchas gracias. Tengo aquí, Gustavo. Gustavo Gutiérrez. No, aquí, aquí, Gustavo, aquí, aquí, aquí. Muchas gracias. A mí me convocó el título de la charla que era Autonomía Universitaria y Rendición de Cuentas. Yo no sé si el doctor Axel intencionalmente ha dejado este tema para tratarlo mañana en la Universidad de Costa Rica. Yo le agradecería que se refiera al asunto, porque no se trató el tema. Y es extremadamente oportuno y pertinente tratarlo a propósito de lo que estamos viviendo los profesores y profesoras de la Universidad de Costa Rica. No sé si intencionalmente se ha dejado para tratarlo el día de mañana en su totalidad. O que me expliquen qué fue lo que pasó, porque por supuesto que interesantísimo todo lo que se... Sí, pero la convocatoria era diferente. Este compañero de acá, él, yo te hago algo aquí. Sí, buenos días. Agradecer la charla, la conferencia. Y quisiera sobre estas vías estratégicas, unas preguntas que me quedan a mí sin resolver. ¿Crear subsedes implica cambiar una universidad? Eso creo que es interesante de responderlo. ¿Cómo son esos procesos donde pueden converger distintas áreas de interés en una institución? Lo mismo, crear universidades. ¿Qué significa crear universidades? ¿Qué tipo de universidades? Y de todas maneras estaríamos manteniendo la estructura, pareciera la estructura de las universidades que ya existen, que serían las tradicionales. ¿Qué iría a pasar con ellas? Pero esta última afirmación de que se está revirtiendo en los últimos años la tendencia de privatización, de mercantilización de la educación y que se le está concediendo un nuevo espacio, este papel de inversión pública en las universidades, quisiera que pudiera precisar un poco más. Porque lo que tengo entendido en algunos casos, como en Chile, por ejemplo, es que el nombre de universidad pública se sigue utilizando, pero el tema financiero es otra cosa. Se usa el concepto de universidad pública, pero el financiamiento público es muy limitado. Entonces, quisiera, si pudiera ampliar un poco esto, se lo agradecería. Vilma, ¿te hago? Vilma Peña. Muchísimas gracias, doctor Axel, por su presentación. Me quedo con la gana de que me confirme cuál ha sido como la tendencia a nivel de América Latina de las autoridades universitarias, porque por lo menos aquí en Costa Rica padecemos de liderazgos completamente políticos, politizados y de personas con perfiles administrativos. Y eso de alguna manera marca muchísimo esto que usted nos ha compartido. Y por otro lado, me interesa mucho que también pudiera hacer alguna referencia a este entonces tema del mercado. Si hasta ahora le hemos hecho el juego al mercado y estamos cayendo dentro de una lógica neoliberalizadora en las universidades, entonces, ¿de dónde vienen esas nuevas propuestas que, por ejemplo, usted nos comparte? Si es de otro mercado o de realmente emergencias propias de las comunidades y sociedades. Por ahí. Gracias. Buenas, buenas días. Gracias. ¿Alguien más? No he visto ninguno. Ah, Eva. Ok. Sí, muchas gracias. Perdón, Eva. No, no, no. Yo quería, al inicio de la conferencia usted mencionaba que la universidad pública está como destinada a construir país, a generar aportes de conocimiento en relación con las necesidades sociales. Esa idea se me queda un poco perdida cuando sigue usted desarrollando esta propuesta de producción de conocimientos, porque al final esos conocimientos que se producen en una nueva universidad igual tienen implicaciones políticas, igual le sirven a ciertas gentes más que a otras. Incluso uno podría, digamos, a mí me preocupa un poco la apuesta a las tecnologías para solucionar problemas que tienen raíces más políticas, de relaciones de poder también. Y entonces tenemos, por ejemplo, manipulación genética de semillas y de plantas y de cultivos que tienen implicaciones en las comunidades campesinas concretas sobre las posibilidades de control de agricultoras y agricultores y de participación en los sistemas alimentarios. Entonces al final ese conocimiento que se genera en las universidades refleja también esos pulsos de poder que se dan en la sociedad. ¿Cómo pensamos esta nueva universidad, digamos, cómo manejamos esos pulsos de poder y esos intereses distintos que en la práctica significan que el conocimiento académico no es neutro, sino que tiene implicaciones? Aquí tenemos discusiones, por ejemplo, sobre el financiamiento de nuevas carreras que vienen desde empresas privadas que entonces empiezan a minar también esa autonomía universitaria porque dentro de la universidad pública hay estructuras que están respondiendo a lo que el mercado le interesa financiar y no necesariamente a necesidades de la sociedad a la cual pertenece esa universidad pública. Un poquito si nos pudiera ampliar la reflexión sobre eso. Gracias. Bueno, creo que sería hasta ahí. Llegamos. Yo tendría una... Bueno, cerramos con usted, Agu. Entonces... Bueno, al afirmar que todo conocimiento debe tener un alcance práctico, me parece que hay un... Es bastante... La afirmación sí se entiende que hay conocimientos y campos del conocimiento básico, por ejemplo, en los que realmente el corto plazo y la aplicación, ¿verdad? No es... O sea, todas las ciencias básicas, etcétera, toda la investigación básica que hay que hacer y que será que entonces tendríamos que quedarnos fuera de eso y tomar resultados de otro lado y aspirar a aplicar lo que otros fundamentan. Esa sería mi duda. Bueno, un chiquitito más la idea. Nada más, ¿cómo poder pensar estos temas en el marco de la educación a distancia? En una universidad como la UNED, donde estamos hoy, que tiene un modelo de formación a distancia. Bueno, con eso cerramos. Vamos a darle la palabra al doctor Dirickson para que él también haga ya su cierre para ir concluyendo la actividad. Voy a tratar de hacerlo muy sintético por la hora y por... Es un reto porque las preguntas son como para cada una volver a dar la charla, ¿no? Pero puntualizo. Nosotros hablamos de un enfoque humanista-científico-tecnológico. Nosotros no creemos ya en la desarticulación de los conocimientos. Nosotros pensamos de manera holística, articulada, compleja. Entonces, tampoco separamos lo humanístico de lo científico-tecnológico. Porque la ciencia y la tecnología son relaciones humanas. Esto no es una parada. Esto es una relación social. Y nosotros hablamos de educación y lo subrayé y lo requete, subrayé. Más que no quería leer el documento, pero por supuesto está a su disposición. De una... del derecho a la educación para la ciudadanía. Es decir, el ser humano se convierte en derecho en el ejercicio de sus funciones ciudadanas. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Una educación con valores humanos, por supuesto, pero en el ejercicio crítico de la ciudadanía. Y que maneje un conocimiento desde el plano de su articulación y no su diferenciación. Nos oponemos a una nueva diferenciación de que se sobreponga que la ciencia social es sobre la tecnología o la tecnología de por sí ya está sobrepuesta de manera artificial. No, no, no. Nosotros hablamos de, como decía Morán, Edgar Morán, o Valenstein, etcétera, de la complejidad de la articulación y no paradigma de los conocimientos. Que implica una reorganización sustancial en la gestión de las universidades. Por supuesto que tenemos un enfoque humanista. Y que porque lo subraya la maestra. ¿Por qué nosotros creemos en eso? En el bien social y público. Y por eso estamos luchando por erradicar las tendencias neoliberales en la extrema privatización. Y me meto en la otra pregunta. ¿Se ha revertido en todos lados la tendencia a la mercantilización de la educación? No. En algunos hasta está apuntada más. Se ha revertido en Brasil. Se ha revertido en Ecuador. Se ha revertido en Uruguay. Se ha revertido en algún momento en Paraguay. Pero no en México. Ni en Costa Rica. Ni en Centroamérica. Ni en Colombia. Colombia más o menos. Colombia tenía 75% del total de sus instituciones en privadas. Ahora es 60-40. Es decir, ya hubo una reversa. Están creciendo la universidad pública. Colombia era paradigmático de la mercantilización. Y obviamente en Chile no se ha podido revertir la situación porque no se ha culminado el proceso de discusión de la reforma constitucional. Ahí por constitución el Estado dice, el Estado es el garante de la educación superior y financiará a las universidades públicas o privadas de acuerdo con su desempeño. Entonces, si una universidad dice, miren yo qué bonitas instalaciones tengo, tengo un parqueadero para mil coches, una piscina, aulas todas con wifi y con ese... Ah, eso es un criterio de calidad. Entonces le da el Estado por ese criterio de calidad. Entonces ahí es lo reverso de lo que nosotros estamos diciendo. Son las acreditadoras, hablando de rendición de cuentas, las que ponen los criterios de calidad de las instituciones de educación y no el valor social de los conocimientos que producimos, ni la pertinencia de los mismos. Esa es la respuesta a la pregunta del colega. Yo estoy hablando de la autonomía, de la nueva autonomía desde el plano de lo que producimos con el conocimiento. No estoy hablando de la autonomía formal de las universidades. Yo estoy hablando de la responsabilidad social que tenemos desde la garantía de una institución que nos da autonomía de pensamiento y de crítica. No sé si lo subrayé en todas sus letras, pero creo que sí. Y la rendición de cuentas implica que el ejercicio de esa autonomía tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social está derivada, no de que hagamos ciencia básica o aplicada, porque eso también ya son partes de los esquemas viejos. Yo cuando estoy haciendo investigación básica, tengo que pensar en la problemática del país, en donde esa ciencia básica va a tener consecuencias en la población. Ya no separamos investigación básica, experimental y aplicada, no. Ya está articulada entre sí. Lo que sí estamos en contra es decir, es que yo tengo un proyecto de investigación básica que pues no sé cuándo lo voy a terminar. Eso no estamos de acuerdo. Si decimos, esto es un proyecto de investigación que va a tener propuestas al corto plazo, aunque tenga 20 años para ejercerse, pero va a tener consecuencias, no de aplicación mercantil, no estamos pensando en venta de servicios, no estamos pensando como en el esquema que criticó Sheila Slotter y Gary Rose en el texto de su capitalismo académico, en donde dice las universidades subsidiadas por el Estado generan investigadores para que produzcan soluciones tecnológicas para Microsoft. No. Es un problema de ética y de responsabilidad social. Es decir, la universidad tiene que desarrollar problemáticas de investigación sin etiquetas frente a la problemática compleja de la solución de la inequidad, de la pobreza, de la alimentación, de los problemas naturales, de la devastación, etc. O sea, hay prioridades. Tenemos que definir que nuestras universidades son entidades de bien público. ¿Dónde está la rendición de cuentas en lo que producimos como conocimiento? La rendición de cuentas no es ir al Congreso a decir el Estado auditado de los recursos que da la ciudadanía. Esa es una cosa formal. Eso lo hace todo el mundo. Todas las universidades rinden cuentas. La propuesta que nosotros estamos generando es que no deben rendir cuentas auditadas de los recursos porque ellos se pueden manejar por cualquier contador como ustedes quieran. Estoy diciendo ¿qué están haciendo de plano del conocimiento que producen? ¿Cómo son las generaciones ciudadanas que están produciendo? ¿Qué estamos produciendo? Esa es la rendición de cuentas, ¿no? Es lo que creo que me he referido durante todo el tiempo. O sea, tenemos esquemas distintos en los que la autonomía y la rendición de cuentas a la sociedad se convierte en una responsabilidad fundamental. Ahora, esto es la privatización, en fin, reitero, es diferenciado, no está en todos los países, hay países que tienen y ahora creo que se viene hasta más políticas neoliberales que se van a acentuar y van a acentuar la desigualdad y la inequidad. Ahí está complicado. Es una, es una, una, un periodo que se viene de, 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 incertidumbre con, muy nebuloso. Y obviamente, ¿dónde está el actor principal de los cambios en el marco de los procesos? Pues nosotros, las experiencias que hemos encontrado en los países donde se han hecho revoluciones educativas sustanciales, es que el actor principal se ha concentrado en el Estado. Desafortunadamente, no en la universidad, como debería de ser, sino en el Estado. Y el Estado comprende, no al gobierno, el Estado comprende a la sociedad civil, a las ONGs, a los organismos, este, parlamentarios, a los gobiernos y a las instituciones públicas. Eso es lo que conforma el Estado. Entonces, donde ha habido reformas sustanciales a nivel legislativo, político y de voluntad política para redefinir las prioridades en materia educativa y universitaria, ha sido por la acción del Estado. Y han salido a manifestarse las universidades en contra de esas disposiciones y hoy en día tenemos cosas distintas. Como pasó en estos países que tuvieron una oleada democrática en América Latina, que ahorita está en situaciones bastante complejas. Pero ahí el actor principal fue el Estado. Y esto ha redefinido los términos en la relación universidad-poder. Es decir, la universidad en lugar de ser un aparato burocrático de los gobiernos para muchos fines, se ha convertido en un poder por sí mismo para la definición de la política pública. Y está reconfigurado las relaciones universidad-poder. Porque las universidades definen política pública y no están ajenas a la misma y solamente reaccionan como como entes este de contestatarios. Más bien es al revés. Crean política pública y crean una correlación de fuerzas distintas en algunos países. Tenemos una diversidad, hablamos mucho de integración latinoamericana, del concepto latinoamericano, pero somos muy diversos. Ahí desafortunadamente tan solo les pongo un caso. Para poder desarrollar un programa de movilidad de estudiantes que en otras regiones, por ejemplo en Europa, se ha establecido desde hace 20 años, para que nuestros países que hablamos un solo idioma, allá hablan 10 idiomas, aquí hablamos uno o dos, o el portuñol, si queremos generalizar un poquito más, que tenemos un idioma y más o menos condiciones similares de desarrollo para mover estudiantes y que la universidad reconozca los créditos que el otro estudiante hizo en otra universidad y lo reconozca como suyos, no se puede por la rigidez de las instituciones pero se ha logrado algunas cosas por ejemplo la asociación de universidades grupo Montevideo que comprende 17 universidades de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, este, que se llama asociación de universidades grupo Montevideo, UGM, tiene ya un programa de movilidad de estudiantes que hace equivalencias de grados títulos y hasta materias y proyectos de investigación conjuntos en macro proyectos en red que es la lógica de los nuevos ya se fue el colega de lo de la investigación básica son la lógica de los proyectos de investigación no son individuales son en macro proyectos son colectivos por si no no impactamos como logramos revertir 40, 50 años de brechas cognitivas algunos autores dicen todavía América Latina no entra al siglo 21 y tenemos que revertir condiciones tremendas para aprovechar lo que la humanidad ha creado en beneficio del conocimiento y aprovecharlo para nuestros propios problemas de ahí que este los macro proyectos se convierten en las alternativas para generar cooperación colaboración educación situada articulada con el humanismo la ciencia la tecnología la ciudadanía en proyectos de pertinencia y calidad social y finalmente bueno lo de las autoridades pues si el modelo de universidad que se ha construido en América Latina implica contar con una burocracia que es la que más crece frente versus al al personal académico ¿no? o sea en la UNAM tenemos una burocracia que es más grande que el personal académico que existe dando clases o investigando tiene más poder se organiza más tiene condiciones de lealtades y de reproducción este hasta familiares como ocurre en varios países no quiero decir cuál que se autorregula ¿cierto? bueno esto en los modelos universitarios en donde la autonomía de los colectivos académicos y de investigación tiene recursos propios se mueve desde la lógica no burocrática sino de los proyectos cognitivos y de investigación es distinto es distinto y este y esto implica una disminución severa en el marco de la de los aparatos burocráticos por ejemplo en la declaración que estamos haciendo estamos señalando que los ministerios de educación deben ser súper reducidos en los países no tenemos por qué tener este burocracias inmensas de ministerios de educación los ministerios de educación se tienen que dedicar uno al mejoramiento de la infraestructura escolar a la dotación de libros y bibliografía a dispositivos didácticos pedagógicos etcétera que soliciten los docentes tres a garantizar la distribución de un financiamiento equitativo de acuerdo a los requerimientos de las universidades de las escuelas etcétera y a desarrollo de procesos de evaluación generales pero es la escuela la que define en el contexto de su aplicación lo que tiene que hacer la escuela no el ministerio de educación ¿quién conoce mejor la universidad nacional de a distancia que ustedes? nadie ¿no? somos los actores de los procesos los que conocemos nuestras realidades como un profesor que vive en un área geográfica lejana indígena rural no sé ¿quién conoce mejor que él las condiciones sobre las cuales se desarrolla su escuela? por eso por ejemplo estamos en contra de un currículum único nacional no tiene por qué haber un currículum único que se dé en todo el país ¿para qué? si son contextos distintos tampoco tiene que haber un libro de texto único si lo que más hay es bibliografía y concierto codificado con un detallito con un touch eso debemos de irlo eliminando hay dos países solamente no sé si aquí hay un libro de texto único para primaria ¿sí? no yo solamente conozco dos países que tienen un libro de texto único Cuba y México desde primero de primaria hasta secundaria Cuba por una razón por el bloqueo no puede acceder a editoriales internacionales porque necesita comprarlos con divisas y no tiene divisas entonces el Estado hizo un editorial para la publicación del libro de textos únicos pero en México no seguimos teniendo un texto único que además cada año se reparte con faltas de ortografía con equivocaciones geográficas de matemáticas un desastre se reparten millones de libros de textos para toda la educación primaria y secundaria y se tienen que repartir cuadernillos para el docente para encontrar donde están las deficiencias de la lectura del texto básico imagínense nomás que locura ponen islas en Indonesia cuando van en África ponen capitales de la República que ya no existen en la Unión Soviética desastre faltas de ortografía los profesores tienen que estar corrigiendo en la página 38 del libro de historia hay una falta de ortografía imagínense nomás cuando todo el mundo quien decide qué es lo que tiene que leer el docente pues eso dependiendo del contenido del curso todos los días salen textos para finalizar la cuestión de la universidad a distancia yo espero salir vivo de aquí pero voy a decir un sacrilegio las universidades a distancia fueron una moda que se desarrolló desde los años 80 70 con la universidad británica la Open University luego la UNED etcétera y las imitamos los modelos de los que estamos hablando son modelos híbridos el estudiante del futuro no tiene que estar a distancia tiene que estar en todos lados se aprende en todos lados tiene que estar a distancia cursos online en conferencias en videoconferencias en la biblioteca en un salón de clases en aulas invertidas con investigadores con equipos de trabajo con proyectos de investigación etcétera etcétera es decir nosotros estamos hablando de que el futuro de los modelos alternativos de nuevas universidades tienen que ser complejos articulados donde la educación a distancia es uno de los medios ambientes de aprendizaje y el aula es otro de los medios ambientes de aprendizaje y la conferencia es otro medio de aprendizaje otro medio ambiente de aprendizaje pero hay muchos medios de aprendizaje es decir el sacrilegio es esto las universidades a distancia van a desaparecer se tienen que hacerse cada vez más semipresenciales de hecho ya hay universidades que redefinieron programática y su gestión de conocimientos y aprendizajes hacia modelos híbridos semipresenciales aquí también ¿cierto? tiene que haber una relación maestro-alumno permanente aunque haya todavía una parte a distancia que lo permite la expansión geográfica del conocimiento eso está magnífico pero estos modelos reproducen el aula y no permiten la articulación de la investigación con el aprendizaje y los procesos cognitivos como si lo permite la relación docente estudiante en múltiples ambientes de aprendizaje estamos hablando de complejos articulados de nueva organización y gestión del conocimiento como lo que pongo aquí en el final de la presentación que ya no llegué obviamente pero estas universidades mi punto de vista es que tienen que empezarse a redefinir para aprovechar la capacidad instalada en línea con modelos que les permitan ir desarrollando componentes de investigación y producción del conocimiento como ejes de articulación de esos mismos procesos en línea tenemos ahorita una universidad federal nacional también con ya van como 60 mil 70 mil estudiantes que ha resultado con niveles de eficiencia terminal bajísimos el estudiante abandona los procesos y les voy a decir por qué porque eso de los nativos digitales es puro mito el nativo digital es el que puede chatear supuestamente porque nació con los aparatos nomádicos yo creé el sistema un sistema de bachillerato en línea cuando fui secretario de educación en la ciudad de México y el muchacho la muchacha entraba al software empezaba a navegar se metía muy bien pero cuando le pedíamos que comenzara a interpretar a definir críticamente a construir conceptos sobre la base de los procesos se nos atoraba no se atoraba técnicamente se atoraba en términos de que cuando tenía que redactar sobre la base de un problema determinado un vale se nos iban para atrás empezamos a tener niveles de deserción al tercer al tercer este nivel de ingreso es decir duraban tres semestres nosotros tuvimos que definir el marco del sistema para hacerlo mucho más presencial y tener la intervención de quien sí conoce los procesos cognitivos para que generen soluciones alternativas y pedagógicas didácticas en el estudiante por si no pues no tiene caso nada más hacer universidades para tener estacionamientos de estudiantes digo no ese no es el caso generar ciudadanos generar mensajativas críticas etcétera digo si hay salidas alternativas antes de que me manden pedradas dígame cuál es la salida a los dos me voy a tener que acompañar bueno de verdad les agradezco mucho su atención su interés estamos en un debate en serio tenemos que reflexionar el papel de las universidades esa ha sido mi intención este y obviamente pues hay que hay que abrir los espacios de reflexión porque son pocos y muchísimo lo que tenemos que avanzar y construir de forma diferente todos con nuestro propio aporte y semilla así que les agradezco mucho que hayan venido y tomarse el tiempo de estar con nosotros espero que la lo que estamos trabajando les haya sido de utilidad por lo menos en términos de este un punto de vista al respecto de la universidad de nuestros países y que por supuesto tengan ustedes en cuenta que estamos abriendo buscando abriendo caminos para que colectivamente podamos iniciar movimientos de defensa de nuestras universidades y de transformación de las mismas en los próximos años y que todos aquellos que quieran sumarse con mucho gusto estamos a sus órdenes para poder ofrecerles la información que se requiera para meternos en estas en estas líneas así que gracias de nuevo por su atención por su permanencia por dar el tiempo que han permanecido aquí con un servidor y el doctor Vargas también muchas gracias bueno este yo quisiera pues hacer un último agradecimiento al doctor Diddickson por esta charla tan tan rica tan interesante me voy como bueno con un montón de ideas pero en particular con dos que quisiera mencionar rápidamente una que me produce mucha satisfacción porque yo creo que sin proponérnoslo exactamente de una manera completamente explícita pero me da la impresión de que en el centro de investigación nuestro en el CISI estamos haciendo algo de eso que usted llamó ciencias sociales integradas en nuestro centro de investigación hace investigación desde las ciencias sociales efectivamente pero de alguna manera es una investigación equis disciplinaria y esa equis puede ser intertrans multi lo que ustedes quieran dichosamente no estamos trabajando desde perspectiva disciplinarias fragmentadas sino que estamos trabajando integralmente integrando todas las perspectivas posibles de las ciencias sociales e intentando ir un poquillo más allá de las ciencias sociales también para integrar cosas de las ciencias naturales en la medida de lo posible por ese lado pues quedo como contento quedo como satisfecho después de la disertación del profesor por otro lado la disertación de Axel me deja con un montón de inquietudes sobre específicamente sobre lo que hacemos en la UNED podríamos decir sobre lo que hacemos en general en las universidades públicas de Costa Rica pero puesto que lo que me interesa particularmente es la UNED lo enfatizo en esa perspectiva me deja un millón de inquietudes sobre cómo estamos haciendo las cosas en la UNED qué urgida está efectivamente la UNED de un ejercicio de renovación de reconsideración de crítica de autocrítica con una perspectiva por supuesto constructiva de avance de renovación qué urgida está efectivamente en nuestra universidad de eso me queda esa inquietud preocupación en cierto modo angustia pero también motivación para la búsqueda motivación para explorar nuevas posibilidades eso me deja muchísimo la disertación de Axel yo hubiera querido que las autoridades universitarias estuviesen aquí pues como siempre están demasiado ocupadas para estar acá se entiende y se disculpa pero de cualquier manera afortunadamente esto queda grabado yo voy a tomarme trabajo una por una a cada una de las autoridades de la universidad digo el consejo universitario que en el caso nuestro son nueve personas no son 250 como en el caso de la UNED médico a las nueve personas miembros del consejo universitario al rector y a sus vicerectoras y vicerectoras voy a tratar de hacer el trabajo de uno por uno cada uno cada una de ellas enviarle la sugerencia de que por favor vean el video de esta conferencia creo que es importante creo que habría sido muy positivo que ellos y ellas hubiesen estado acá el día de hoy puesto que no pero puesto que no estuvieron quisiera incentivarles ojalá que lo vean porque si yo creo que si algo me queda a mí a partir de lo que he escuchado el día de hoy es que efectivamente nuestra UNED está urgidísima de un esfuerzo de renovación digo creo que todas las universidades públicas de Costa Rica pero me refiero específicamente en lo que a mí me compete que es nuestra universidad entonces muchas gracias profesor ha sido delicioso creo que todas y todos lo hemos disfrutado nos ha dejado muchísimas muchísimas preguntas inquietudes ideas etcétera y para concluir yo lo que le pido es que le reiteremos el aplauso al profesor que se lo merece sobradamente gracias a todos y todas la gente del SIGLI nos vemos a las dos verdad y la gente de la Vicerrectoría de Planificación que está por ahí también nos vemos a las dos verdad gracias